Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor director general, y enhorabuena por su nombramiento. Le deseamos desde el Partido de Aragonés todos los éxitos para esta legislatura. Por nuestra parte, vamos a hacer hincapié en algunos aspectos en los que mi grupo, el Grupo Parlamentario Aragonés, tenemos una especial preocupación. Hay que seguir profundizando como usted muy bien ha dicho la estrategia de los crónicos complejos, las especiales características demográficas de Aragón. Efectivamente, en Aragón disponemos de una esperanza de vida realmente elevada, pero cabe decir que no solo debemos tener una larga vida, sino una larga vida y buena vida. Por ello, es fundamental desarrollar esta directriz sobre la cronicidad. Quiero recordar que en la pasada legislatura en estas Cortes se aprobaron algunas iniciativas que incidían en la necesidad de implementar precisamente la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el sistema aragonés de salud. Entendemos que esta línea de actuación puede encontrar espacios de consenso que faciliten su desarrollo de la manera más óptima. Desde luego, en este caso, puede contar con nuestro grupo parlamentario. También encontrará nuestro apoyo en las líneas estratégicas relativas al EPOC, a las cardiopatías isquémicas de las que nos ha hablado o la prevención del cáncer. En este sentido, entendemos, al igual que el resto de estrategias, contarán ustedes con la debida coordinación entre estrategias y planes de carácter nacional, así como con otras autonómicas. Tal vez una de las asignaturas pendientes desde hace ya muchos años en Aragón y, como bien han comentado, es el tema de salud mental. Precisamente la comparecencia anterior, en la referida salud pública, le indicaba yo misma al director que sería realmente positivo que se tuviera muy en cuenta las aportaciones y colaboraciones de asociaciones y colectivos en este sector. Le quiero trasladar lo mismo a usted que le he trasladado al director anterior. Nos alegra que se trabaje en un campo tan sensible como es el de la prevención del suicidio. Creemos que este tema es bastante importante, del cual se ha hablado poco durante muchos años, pero creemos que este tema es lo suficientemente importante para tener que trabajar en la prevención del mismo. Por otro lado, le pedimos que no olvide a los trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, vigorexia, etc. Nos preocupa mucho su incidencia, especialmente nuestros jóvenes. Sabemos que hay medios ya incorporados, comunidades especializadas, pero creemos que debemos profundizar más en la prevención en este sentido. Evidentemente, otro de los grandes problemas, como ya se ha comentado y tengo que comentarle yo también, son las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas o consultas externas. Junto a la financiación suficiente de la sanidad, las necesidades de especialistas en el global del territorio o la prestación de este servicio público en condiciones de igualdad a lo largo de todo el territorio, las listas de espera seguramente suponen uno de los problemas enquistados desde hace años, que requieren respuestas contundentes y estructurales, como me consta que así lo van a desarrollar. Nos alegramos del anuncio que ha mencionado, en el que nos indicaba que la actividad quirúrgica va a volver próximamente a sus ritmos habituales, con la incorporación, como bien nos ha dicho, de esos facultativos anestesistas, entre otras medidas. No quiero finalizar mi intervención sin hacer referencia a dos cuestiones que para el Partido Aragonés son importantes. Una de ellas, la relativa a la actualización del mapa sanitario y su procedimiento de revisión. Y como segunda referencia, y con ella ya termino, algo que vengo defendiendo y defenderé y repetiré en cada una de mis intervenciones, se trata del principal problema que sufre Aragón, que es la despoblación. Muchas gracias.